¡Hey, no! No son armas que usan Para que siempre yo me vuelva loco La que me gusta a mí No importa si hay que pasear en el ar En mis brazos se sienten soñadas Con una flor, la mujer no la gusta más Bonita y bebé, jamás que así Pero escucha mi gente Es que me eres mi amor Tan suave tu mente Me llena la suerte y me traes mi bendición Bonita y bebé, jamás que así Tan suave tu cabeza que viene de ti Tan hermosa y sencilla Te alinas los días No puedo sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Y así me gusta Ni más ni menos La séptima banda Y así me gusta a mí Y así me gusta a mí Me desea más de así Me desea morir Cada beso que viene de ti Hermosa y mentira, me alinean los días, no como sonreír Por eso eres tú, la que me gusta a mí